Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 28 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a Matrix y bueno esta fue una guerra un poco decepcionante de mi parte porque chavos desgraciadamente lo volví a hacer si bueno en la primera pelea teníamos que matar a este duende verde desgraciadamente si ustedes tal vez no se han dado cuenta pero los que utilizan a Quake ya no puedes hacer gancho tras gancho hasta que te arrinconen con ningún luchador en el que se le podía hacer debido a los cambios de la inteligencia de los enemigos de la computadora pues Kabam ha estado haciendo ese tipo de cambios y pues se recuperan más rápido los enemigos por lo cual te atacan más rápido entonces ya no se puede hacer eso es una gran desventaja a la hora de utilizar a Quake sobre todo porque pues de eso te beneficiabas bastante contra ciertos luchadores pero pues bajamos al duende verde a la primera nada más nos llevó un poco más de tiempo de lo usual y en la siguiente pelea nos tocaba bajarnos a Hechicera Suprema como ustedes se pueden dar cuenta estaba bien potenciado esperé justamente el aturdimiento invasor para este último poder que tiré se renovó y pues listo nada más demoró 32 segundos en matarla también utilicé pote de una barra de poder para que fuera más rápida la pelea que no se me dificultara pues no quería arriesgar porque pues Matrix ustedes saben que incluso creo que si nos han llegado a ganar en temporadas pasadas así que no podíamos perder otra guerra después de haber perdido la anterior contra ASR entonces pues ahora me tocaba bajarme a este Dragon Man en el camino 9 de la segunda sección en el primer nodo entonces como tenía todavía el potenciador de una barra de poder eso me iba a ayudar bastantísimo entonces no me preocupé que no me utilizara poder preferí no baitearlo para que los tirara y dije ok una vez termine mis combos voy a poner defensa para que no me tire ningún especial el Dragon Man y conforme vaya pasando el tiempo voy consiguiendo poder no me lo tira pero al final me tiró el especial 1 pero pues ya me venía como en perlas porque incluso bloqueé un ataque de él para curarme un poco con la desventaja que te aplica y pues al final terminé perdiendo algo de vida porque pues tengo full suicidas con Magic ok recuerden que no es recomendable utilizar full suicidas si lo que no quieres es perder vida y bueno ahora mi compañero le tocó bajarse a la mole dobleteamos personas en ese camino y me tocaba darle nuevamente a Moyo en esta guerra en el nodo 47 es muy conocido aquí Moyo en este nodo porque se puede complicar entonces a diferencia de la guerra anterior que me bajé al Moyo sin complicaciones en esta guerra vaya que si se me complicó vieron que cometí 3 errores 3 veces le hice parada obviamente fue sin querer pero pues el timing no lo tenía correctamente entonces pues me resultó complicando la pelea porque pues terminó consiguiendo poder el Moyo recuerden que cuando te golpean en defensa pues ellos consiguen poder entonces afortunadamente tenía el potenciador de vulnerabilidad y no recibí daño más que para el especial 1 ya los últimos golpes y bueno esa era la estrategia lo bajamos a la primera y ahora si chavos viene la desgracia ya una vez potenciado activé potenciador de vulnerabilidad por si las moscas y chavos sucedió lo que nunca había pasado creo, creo yo que nunca me había muerto con Weapon X de jefe en guerra eh y si pequeño spoil me morí ¿Cuál fue mi error? mi error es preocuparme mucho en aplicar las infecciones en el Weapon X y eso me terminó perjudicando ¿Por qué? porque el Weapon X pues se termina curando entonces cuando tú en cierta forma le reviertes la regeneración no permites que se cure le aplicas drena poderes al enemigo entonces eso me terminó perjudicando al final si logró hacer su especial 1 pero vean que pasó eludí antes, me terminó golpeando perdí el potenciador de vulnerabilidad me salvé de 3 golpes me hizo combo completo perdí algo de vida dije ok Pepe no hay problema ya no tienes potenciador de vulnerabilidad pero tienes buena vida ya lo tienes casi arrinconado y no estaba tirando su gancho estaba yo baiteándolo para que tirara su gancho y no lo hizo yo así de que puchis voy a tener que interceptarlo cada que pueda y afortunadamente al final me hizo su gancho para yo poder tener esa apertura y que creen chavos aquí yo intenté eludir en la siguiente ahorita van a ver después de que vuelva a conseguir la rabia tardé bastante en la pelea de hecho no lo pude controlar desde el inicio no lo pude arrinconar y pues al final terminó perdiendo su rabia y ahorita van a ver una eludida que yo estoy casi seguro que si la hice pero pues desafortunadamente no salió no sé si fue por lo de los errores que todavía no lo corrigen etcétera etcétera pero no me voy a a como se dice no voy a decir que por eso fue que morí no vieron o sea no no eludió el warlock pero pues a lo mejor y fue porque perdí el timing y en esta última chavos que me terminó golpeando el weapon x fue porque no intercepté no intercepté a tiempo ahí si perdí completamente el timing y la eludida que no me salió esa no me mató así que pues no creo que no fue el motivo por el cual me morí sinceramente pues ni modo manqué no estoy teniendo buena temporada de hecho es la tercera guerra y ya es mi tercera muerte en la primera guerra no morí pero en la de ASR morí dos veces y aquí pues morí con el weapon x que les digo creo yo que no me había muerto nunca corríjanme si me equivoco pero creo que en todos los videos que hemos subido en ninguna vez me morí contra weapon x creo creo pero pues no estoy 100% seguro y bueno aquí me terminó golpeando de nuevo y dije no puede ser no voy a volver a morir me puse nervioso la verdad o sea le quedaba menos le quedaba poca vida tanto que ni siquiera le activé demolición en ese utilicé mi especial 2 antes de que consiguiera la infección estaba yo la verdad muy desconcentrado pero yo dije no no puedo morirme y aquí es donde saqué el ultra instinto lo pude arrinconar la estrategia que yo tenía en mente que pues no siempre hago es arrinconarlo una vez ya tiene la rabia y de ahí no lo saco y pues bueno al final lo logramos bajar a la segunda pero ay 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 otra muerte chavos a ver si no me corren de que no vi jejeje nah no se crean pero si fue 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 mala la muerte no debía haber muerto afortunadamente no importaba si yo moría porque la guerra ya estaba ganada matrix ya había terminado con 8 bajas las 150 peleas y de parte de nosotros nada más hacía falta la última pelea que les mostré que era Weapon X íbamos 8 a 4 entonces aunque yo muriera las 3 veces con Weapon X ya se ganaba la guerra pero pues aún así no solamente estamos compitiendo contra Matrix sino con todo contra todas las alianzas entonces una muerte son puntos menos que al final pueden determinar si quedamos en primero segundo o tercero entonces ni modo no me gustó morir sinceramente pero pues que le vamos a hacer tratar de mejorar y pues ver donde están mis errores sinceramente la cagué desde el inicio no fue muy buena pelea y pues ni modo hay que seguir adelante y tratar de corregir eso así que pues bueno chavos esto ha sido todo por el video ganamos la tercera guerra vamos 2-1 en este inicio de temporada la primera semana ha concluido quedan 3 para terminar y pues bueno a ver cómo en qué posición aparecemos mañana yo creo que vamos a estar entre la sexta séptima tal vez posición de Masters y pues bueno chavos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y bueno nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye chau chau